Hace casi un año, Hugo Toñoli, ex jefe de policía de Santa Fe, fue condenado por el delito de coacción, encubrimiento de narcotráfico e encubrimiento de deberes como funcionario público. Toñoli está preso en el penal de Marcos Paz y lo que vas a ver ahora es la primera vez que habla en cámara. Cuenta cómo lo presionaron los K y asegura que está preso injustamente, que bueno, es el típico discurso de todos los presos, ¿no, Rodrigo? Sí, bueno, sigue Jorge Toñoli y lo que está haciendo es cumpliendo una condena a Marcos Paz de seis años por encubrir a un narco llamado Daniel Mendoza y él tiene además otra causa judicial, lo acusan de integrar una banda que vendía estupefacientes, esa banda era una banda mixta, estaba integrada por policías y también por un narco llamado Carlos Ascaini, digamos. Una de las pruebas más fuertes contra él es que él le alertó a este Ascaini que lo estaba siguiendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿cómo lo alertó? Él utilizando, él y los que estaban debajo de él, sus subalternos, utilizando un password de la Dirección Nacional del Registro de Automotor de que el vehículo que lo estaba siguiendo era de la Policía Aeroportuaria. De acuerdo, de acuerdo, de hecho, perfecto, fue increíble, fue muy fuerte. Bueno, es importante esto porque él habla de esa clave y digo, para poder entenderlo, ahora tiene una condena y está esperando el otro juicio. Está diciendo él que la causa es una causa armada, pero también hace una radiografía de la Policía de la Provincia de Santa Fe y en qué estado está. Escuchá al exjefe de la Policía de Santa Fe por primera vez, dale. Yo asumí el 2 de enero del 2008 y dejé de ser el 11 de diciembre del 2011 que asumo como jefe de policía. ¿Y usted por qué cree entonces que está preso? Armaron una causa, tomaron una consulta a la base del Registro de Automotor del 25 de noviembre del año 2009. Un mensaje de texto del 21 de noviembre del año 2011 y el procesamiento por comercio de tupecaciente de Azcaíni del año 2012 y armaron la causa. El comisario que lo mete preso a Azcaíni, ¿qué declara? Toñoli me situó al despacho y me dijo que lo investigara a Azcaíni y a Grosco. Entonces, ¿de qué arreglo estamos hablando? Yo tengo una consulta con una persona y la mando a detener a investigar. Bueno, lo que dice la justicia es que justamente ese móvil policial estaba investigando a una persona que estaba en el tráfico de pacientes y que ustedes pertenecían a esa empresa para darle protección. ¿Y yo cómo sé que ese móvil estaba haciendo la investigación? ¿Cómo me entero? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Y por qué le armaron la causa? Creo que era una cuestión política que el gobierno nacional de su momento quería ser gobierno en la provincia de Santa Fe, donde había un gobierno socialista. Yo lo que digo es que el gobierno nacional en su momento inició una campaña para quedarse con la provincia de Santa Fe y yo quedé en el medio. Eso es lo que digo. ¿Y la policía? Sí, es todo un conjunto, es un cúmulo de cosas. O sea, ¿quién era el comisario estrella en ese momento? Ellos mismos lo dicen. Era Doñoli. Yo vivo en la casa de mi suegro. No tengo propiedades. De hecho, me investigaron por enriquecimiento ilícito. Y la UIF llegó a la conclusión de que yo no me había enriquecido. Cuando el fiscal, el 6 de junio del presente año, pidió el archivo de mis actuaciones, nunca fui a declarar. ¿Semprado lo condenaron por esta causa de Mendoza, digamos, no? Ahora. Sí, obviamente. Si usted ve el video y lee lo que está escrito, se dicen cosas que no son. O sea, fíjese que cuando... Otro entredicho que yo tuve con el gobierno nacional fue cuando se secuestró la Camioneta de Desarrollo Social. ¿Cómo fue eso? Cuando la Camioneta de Desarrollo Social de la Nación queda en la Ruta 4, queda varada que se secuestran 500 kilos de marihuana, estando yo en la dirección de droga, se recibe un llamado de Parrilli. ¿El secretario general de la Presidencia? El secretario general de la Presidencia. Donde me pedía que no dijera que el auto pertenecía a Desarrollo Social de la Nación. A mí en un primer momento me meten preso diciéndome que la clave era mía. A mí, el día 19 de octubre del 2012, 7 menos 20 de la mañana me llama el ministro y me dice, Toñoli, explíqueme, dice, porque tengo la TV pública en la puerta de mi casa. Dice, y en página 12 salió y dice que a usted lo va a allanar y lo va a detener. Dice, porque usted con su clave chequeó un vehículo de una fuerza. ¿Qué ministro lo llama? Doctor Lamberto. ¿Ministro de Seguridad de la Provincia? De Seguridad de la Provincia de San Ramés. Le digo, doctor, en mi vida tuve clave de registro de automotor. En mi vida. Le digo. Pero que se tranquilo, yo voy a hablar con el juez. Entonces, como en el diario salía que intervenía el doctor Bailaque, lo llamo al doctor Bailaque. Lo llamo al doctor Bailaque y el doctor Bailaque me dice que no tenía nada. A la tarde sale mi pedido de atención. Me presento a este juzgado, me hacen conocer las pruebas, las miro, le dan cinco minutos a mí para hablar con el abogado y dice el abogado que va a seguir a declarar. ¿Qué va a declarar? Dije, que mi vida tuve que haber registro de automotor y yo no tuve nunca de clave. Voy de claro, compruebo de quién era la clave, porque me la acusaban a mí. Compruebo de quién era la clave. El 5 de noviembre me otorgan la falta de mérito, me dan la libertad. La fiscal Betiolo no apela a esa falta de mérito. Motivo por el cual el 5 de diciembre la sacan a la fiscal Betiolo. La remueven. En una audiencia, el fiscal de cámara, el doctor Palacín, que dice que a la doctora Betiolo la sacaron, que él habló con la doctora Gil Carboco que era un hecho grave que como no iba a apelar. Lo pone al doctor Murray con los mismos elementos que dice que yo convalidaba las consultas realizadas por el usuario. ¿Y en Santa Fe y en Rosario en qué momento se empezó a descomponer la relación de la policía con la droga y el delito? Yo no sé si descomponer lo ocurre en Rosario, ocurre en todas partes. O sea, lo que puede estar ocurriendo es que la policía haya perdido el control de la calle, esté desbordada y obviamente necesite ayudas de fuerzas nacionales para combatir. Se entra en una problemática cuando personas que se dedicaban al delito común vieron la beta de que yéndole a robar a los que vendían droga no corría en riesgo. Porque ¿quién lo iba a denunciar? Y de ahí es donde nacen los búnkers y los soldaditos. Cuando las personas investigadas se dan a dar cuenta que lo están siguiendo como estilo o cambian el modus operandi o ¿qué le hacen? Les ponen menores y ellos no corren riesgo. ¿O arreglar con la cara? Puede ser. Puede ser. No, no se puede negar lo que es obvio. Ahora, usted toda la vida luchó para llevar a la gente presa por delitos y hoy usted está preso. ¿Usted sabe lo que es mi vida arreglar eso? ¿Usted sabe lo que es luchar para llegar a ser la máxima autoridad y después pasar a la tarde del otro lado? Porque usted dice... Yo ya quedé estimatizado. Usted dice Toñoli y lo asocian al narcotráfico. O sea, le gusta o no le gusta. Es así. ¿Cree en la policía de Santa Fe, todavía? Yo creo que en todas las instituciones. O sea, hay gente buena y gente mala como en todos los lugares. O sea, no creo que todo sea malo. ¿Te recomendaría a algún familiar que entre en la policía de Santa Fe? No. Yo lo veía por primera vez entrevistado en televisión al ex jefe de policía de Santa Fe, entrevistado por Rodrigo Alegre y Gastón Cávanas. Lo condenaron por encubrir narcos al ex jefe de policía, a Toñoli. Él dice, obvio, que está en gana porque le armaron una causa. Yo me había olvidado de una de las imágenes que veíamos ahí. Claro, ves tantas cosas. De la camioneta del Ministerio de Desarrollo Social de en aquel momento Alicia Kirchner de La Nación con cientos de kilos de droga. Veías la camioneta exploteada con las imágenes. Hoy mostramos Rosario como el ejemplo de un lugar donde la droga sigue creciendo, ¿no? Porque Rosario no es solo Rosario, ya es Rosario y Santa Fe. Lo cual empieza a ser un problema político también. Habrá que ver en qué deriva esta especie de auditoría policial que va a ser, creo que a partir de mañana, si se ponen de acuerdo, el Gobierno Nacional. Buenos Aires está igual o peor. Mendoza, Mar del Plata, hay otros lugares demasiado calientes con la droga que, insisto, vemos cómo crece alrededor nuestro y no hacemos nada hasta que estalla. Bueno, Rosario ya estalló. Habrá que ver cómo sigue esta historia y te lo vamos a ir contando. Ahora viene Terenbaum a pasarnos